La siguiente pregunta de matemática de la creativa ¿Divir la figura sombreada en 4 partes iguales de forma y tamaño? Si notamos, la figura está compuesta por 3 cuadrados 1, 2, 3, similares a esto Si uno decido 3, decido 4 La idea sería que cada cuadradito lo dividas en 4 partes iguales Cosa que en total se va a poder dividir en 4 Esa es la idea Si te intentas lo hipoteca con lo que te mandas la combinación Observen, esto lo tienes que hacer Dividir en 4 partes, 4 y 4 Cosa que en total van a haber 12 cuadraditos Yo decido esos 12 cuadraditos dividir en 4 partes Cosa que 2 entre 4, 3 cuadraditos O sea, cada parte que yo voy a obtener debe tener 3 cuadraditos Y lo que tiene que llegar es esto, miren Ahí está, así Tomar 3 cuadraditos en forma de la figura original Cosa que acá va a haber una parte, ahí está 1, 2, 3 y 4 Esa era la idea, ¿de acuerdo? En 4 partes Y a 4, 4 a 3 Y a 5, 4 a 5 Y a 5, 5 Y a 5, 7 Gracias.